Ok, temática de deporte Deporte Temática de deporte Vale, en 3, 2, 1 Oye, oye, deporte, quiero la de oro, no la de metal Yo te curo ahora todo ese mal ¿Sabes por qué? Porque con rap soy Michael Feld Nadando en tu laguna mental En tu laguna mental, a mí me da igual Soy Jordan, más cotizado en NBA Todo puede estar Y esa es la pura verdad, y este año el MVP Yo me lo voy a llevar Mi deporte es venir a soltar rima No ver anime, aunque me anima Dicen, todos los venetos a cuchilla en la cima Lo que tú ves como a cuchillo, yo le llamo esgrima Yo hacer rap para ajustar el metálico Y no quieras venir acá a hacerla de práctico En el deporte yo sí sería mediático Porque soy Dennis Rodman y le meto al aro, bro No digas que es esgrima, tú haces deporte Te deporte de Lima Y así como hace, de forma muy candente Y oscila el fuego de los olímpicos, tú lo entiendes Sí, deporte de Lima Siéntete grande, que hermano A ver, eso a ti te parece bacano Que me voy corriendo a mi país tranquilo y sagrado Y ¿sabes qué estoy haciendo? Le llamo 100 metros plano Que me digan los mejores, esos raperos en deporte Nunca serían cada autores Soy como equipo brasileño en esta liga Porque gano y te juro, todos son los libertadores Yo también, yo soy un venezolano Y en las buenas y en las manos, no lo creas Tú y yo estamos, por la misma vamos Es como su dedo regateando por la izquierda Para meterla en el arco ¿En el arco? ¡Wow! ¿Quién mata a este bastardo? ¿Están escuchando? ¿Le entendieron algo? ¿Y qué sigue? Kobe Bryant metiéndole en el arco ¡Ya! ¡Una, dos! ¡Vere dicto en tres, dos, uno! ¡Vasa de creencia!